hola amigas de youtube bienvenidos a otro vídeo más al canal y bueno el día de hoy les quiero presentar la primera custom no es la primera pero si la primera que estoy probando yo en android 7.1.2 now got en este caso estamos hablando de dirty unicorns que es una custom rom que tiene bastante bastante personalización ya le he probado unos días y la verdad es que se envuelve bastante bien no tiene ningún problema en batería o algo así por el estilo aparte de que las mejores en android 7.1.2 se han aplicado en lo que es en la batería en el lector de huellas digital y corrigiendo otros bugs que se presentaban en bueno en los teléfonos google edition o en los pixel en este caso vamos a hacer un pequeño revisado de este custom rom como podemos ver tenemos el pixel launcher es el launcher de google que viene por defecto y bueno como pueden ver estas son las aplicaciones que vienen por defecto yo solo he instalado las que uso en el día al día a día en este caso vamos a ver que tiene un gran aportado de personalización que la verdad está bastante genial vamos a ir a ajustes dirty y aquí vamos a poder encontrar que vamos a poder configurar lo que es el sistema la pantalla de bloqueo barra de estado y los diferentes apartados que podemos configurar la navegación la multi la multitarea perdón y algo que me gusta bastante es que nos permite desactivar lo que son las heads up son las notificaciones emergentes que salen a cada momento en este caso pues a grandes rasgos cambios de interfaz no son muchos pero a nivel de mejora pues sí y bueno podemos ver que tenemos el root manager que es el magix este lo van a poder instalar para tener su equipo roteado en este caso vamos a ir acerca del dispositivo y podemos ver que manejamos la versión de android 7.1.2 en este caso vamos a hacer el los gestos para ver que funcionen bien en este caso vamos a activar la linterna como pueden funcionar bastante bien hacemos el gesto de la cámara funciona bastante bien no hay ningún problema funciona toma fotografías sin sin problema alguno en este caso saben que vamos a poner una canción vamos a poner una canción para que vean que esto funciona sin problema alguno como pueden funcionar bastante bien no hay ningún inconveniente en este caso esta es la galería que viene por defecto es una galería pues coincido bastante sencilla pero bastante funcional y bueno a grandes rasgos vamos a ver cuánto es lo que nos deja de memoria bueno memoria ram disponible ya he instalado todas mis aplicaciones como facebook todas esas aplicaciones que consumen bastante memoria en este caso me deja una memoria de 360 megas libre es poco pero considero que para el uso que le estoy dando pues es bastante bueno porque tengo aplicaciones que consumen bastante memoria ram y bueno nos vemos hasta la próxima amigos recuerden ah bueno aquí un punto importante es que si quieren instalar esta custom rom deben de bajar lo que es la rom y las gaps en este caso a mi me dio un error cuando estaba yo instalando lo que pasa es que al al instalar la rom y luego las gaps en el asistente donde configuras tu cuenta me da un error en el asistente que fue lo que hice pues yo lo que hice fue instalar la rom reinicie esperé que iniciara lo que es la interfaz reinicie en recovery e instale las gaps y desde ahí pues ya nada más me metí a la google play y agregué mi cuenta de google y así es como puede usar esta primera custom rom con android 7.1.2 y bueno nos vemos hasta la próxima amigos espero que este video te haya gustado recuerda darle un buen like y nos vemos bye bye